¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Bien, dicen por ahí que uno puede ser esclavo de sus palabras. Anabel Hernández decía, no le encontré nada a López Obrador, no es corrupto. Ella señaló que en su momento una fuente, le había comentado que el tabasqueño se había comprado una mansión en Las Lomas, entonces se puso a investigar y dice, no le encontré nada, le busqué y no hallé nada. Anabel Hernández encontró el tema de García Luna, las propiedades malavidas, la riqueza de otros personajes como Juan Camilo Mourinho, del propio Felipe Calderón. Y bueno, pues en el caso de López Obrador no encontró nada y ahora saca este libro del cartel de Sinaloa y esta supuesta relación secreta con el hoy presidente de la República. Pues no hay nada contundente, todo está en función de dichos. Pero bueno, ¿a qué Anabel Hernández le creemos? A la que decía, ya le busqué y no le encontré, o a la que acaba de publicar este nuevo libro. La experta en investigar temas de corrupción, que le encontró en las escuelas a Fox, que le encontró en los contratos a Juan Camilo Mourinho, que le he encontrado en las propiedades al secretario de Seguridad Pública Federal, que se supone que nadie le diría antes de ver dónde vive, yo sé dónde vive, yo sé cómo se compra esa casa. Le puedo decir que al desvanecer el asombrador, yo, Anabel Hernández, no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, generar el humor para desprestigiarlo. Yo no he encontrado eso. Gracias. Gracias.